Hemos iniciado las inscripciones en el Instituto Superior de Educación y Innovación de San Francisco del Monte de Oro y en el Instituto Superior de Educación y Innovación de Santa Rosa del Conlara. Dos flamantes institutos creados en el año 2020. Durante el año 2021 iniciamos con acciones de capacitación docente y capacitaciones destinadas a la comunidad en general. Y este año 2022 se cumple un nuevo sueño que es la apertura de los profesorados en ambos institutos. En ambas instituciones se abre el profesorado de Educación Primaria en Santa Rosa con orientación en Educación Domiciliaria y Hospitalaria y en San Francisco del Monte de Oro es el profesorado de Educación Primaria con orientación en Educación Rural. En este momento están realizando las inscripciones en ambas localidades. En Santa Rosa del Conlara, en la Casa de la Cultura, están atendiendo de 10 a 13 horas para la recepción de la documentación que es muy simple, digamos, consiste en la fotocopia del DNI de ambos lados, en la certificación o analítico o certificación de estudios finalizados de nivel secundario, dos fotos 4x4 y una ficha médica que tiene que completar los aspirantes ingresantes. Quiero hacer una aclaración acá que es la siguiente, hay muchos estudiantes que finalizaron de cursar el nivel secundario durante el año 2021, pero que todavía deudan alguna materia, no hay ningún problema, esos estudiantes, esos jóvenes se pueden inscribir, obviamente tienen ahora las fechas de febrero y marzo para rendir sus exámenes de alguna asignatura que tengan previa para después conformarse como estudiante regular de estos profesorados. Otra aclaración importante es que son profesorados completamente innovadores en el sentido que incorporan nuevos ejes transversales que están muy vigentes, que son la educación sexual integral, la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente, la educación física, el uso y manejo de la tecnología de la información y la comunicación y la robótica, entre otras cuestiones, además de la orientación específica que tienen cada uno de estos profesorados.